Si uno ve cuándo se producen estas crisis y a qué responden, hagan, o sea, junten los puntos. Es evidente que esto respondía a una estrategia política, Carlos. O sea, las mafias de las cárceles respondían a la venganza, el pacto... Las, 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 muchas de las cosas que suceden a nivel de seguridad en el país tienen que ver con hechos políticos donde, donde, donde no, no, o sea, el gobierno hace algo, emprende contra ciertas cosas, pelea ciertos espacios y automáticamente... ¿Usted está diciendo que si hubiera habido pacto inicial desde 2021 no hubiera habido tanta violencia en las cárceles y en las calles? Carlos, seguramente sí. Esa es su posición. Yo creo que sí. Y, 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 y el otro, el otro tema, el otro tema para terminar rápidamente es la captura de drogas. La captura de drogas está en alrededor de 20 mil millones de dólares y eso ya le golpea a cualquiera.